www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, en verdad un asunto que ha preocupado, sobre todo a quienes hacemos la unidad educativa Ciudad de Girón. No sé si sea coincidencia, pero a raíz de que se da la fusión, a raíz de que por asuntos administrativos, el GAD municipal ha procedido con la tala de árboles en uno de los extremos que serían los linderos de lo que antes fue el colegio Rafael Chico Peñarrera. Se empieza a vivir esa situación conflictiva, se empieza a evidenciar que personas antisociales ingresan a la institución y proceden con la destrucción de los bienes. Es muy preocupante en realidad, nosotros como institución, también hemos colaborado con las instituciones del Cantón, pues para lograr de alguna manera ver si se da con estas personas. Hemos logrado ya reconocer a estas personas, tienen ya conocimiento sus padres, y hoy pues como representante de la unidad educativa Ciudad de Girón, me queda pues esperar para que sea la justicia del Cantón Girón, sean las autoridades que tienen ya conocimiento, empiecen a trabajar sobre esta situación, porque caso contrario, son hechos que siguen quedando en impunidad, y simplemente nos lamentamos. Esperemos que esta vez sea la excepción, ya que el caso tiene conocimiento la Fiscalía, entonces esperemos, como digo, pues que esta vez sí se sancione como debería ser a las personas que se han dado como costumbre, pues, dañar los bienes públicos. O sea, al tratarse de estudiantes de la institución, claro, son menores de edad, sin embargo, nosotros tenemos un reglamento, el reglamento a la LOEI, en el 330-331, la sanción de estudiantes que alteren la tranquilidad de la institución, porque obviamente esto ha generado una incertidumbre, ha generado un ambiente de conflicto dentro de la institución. Todos estos acontecimientos dados, pues, en contra de nuestra institución, han conocido oportunamente nuestras autoridades del distrito, bueno, gracias, pues, nos han apoyado, hoy tenemos ya guardia de seguridad, durante la que están desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la mañana, de domingo a domingo, y sobre todo, hago un llamado a los hogares, a los padres de familia, a estar vigilantes de sus jóvenes, porque estos actos se dan justamente a altas horas de la noche. Bueno, ¿qué están haciendo los jóvenes? ¿Qué estamos haciendo los padres que no estamos vigilando?